Hoy conoceremos el segundo grupo de candidatas al reinado popular del bambuco para la versión 59 del festival folclórico. Ya se han escrito 32 verdades entre barrios y corregimientos de la capital opita. Representando a la Comuna Nueva está Karen Dayana Méndez Galindo del barrio Dolce y Andrade y Laura Vanessa Quimbaya Gaitán del barrio Luis Carlos Galán. Por la Comuna 10, Yaira Saavedra Tobar representando al barrio Alto Pledegal y también Dayana Andrea Hurtado Valencia del barrio Las Palmas. Por el corregimiento de Aipecito María Valentina Montes Puentes, corregimiento del Caguán Juliet Merchan Lozano, corregimiento de Chapinero Heidi Iwanesa Parra Yaguará, también Caroline Trujillo Rodríguez. Por el corregimiento de Fortalecillas hay dos representantes, Daniela Oliveira Suárez y Camila Andrea Rivera Torrente. Por el corregimiento de Guarcirco está la señorita María Paula Rojas Calderón y la señorita Dayana Osorio Duzán, corregimiento Río Ceibas, Laura Camila Galindo Perdomo y Laura Carolina Ordoñez Ortiz. ¡Y se va mi sanguanero! ¡Ay nada más!